Esta tarde recibí por correo esta pequeña figura Esta pequeña figurita es de una banda de chicos coreanos La cual mi hija sigue mucho Él se llama Chimi, Chimi Churi Y la verdad yo me estaba haciendo una pregunta ¿Por qué es tan caro? Y la respuesta es simple Calidad Se siente muy suave Está muy bien terminado Está muy bonito Y el tamaño es perfecto para aguantar en una mano Solo me recuerda que seguramente eso fue lo que sintió Dios Después que terminó de hacerme Seguramente su expresión fue